Pedro Paulet Mostajo nació el 2 de julio de 1874 en Arequipa, Perú. Fue un ingeniero peruano, pionero de la astronautica y de la era espacial. El científico Werner von Braun lo considera el padre de la astronautica moderna. El padre de los viajes espaciales estudió en la Universidad de París, donde terminó sus estudios como ingeniero. En 1902 diseñó la primera nave espacial, a la que llamó Avión Torpedo, que se componía de dos alas giratorias, una cabina y varios motores cohete de combustible líquido en la base, y despegada con la punta hacia arriba, por lo cual es considerado el padre de la astronautica y los viajes espaciales. Este busto es un homenaje a nuestro ilustre científico precursor de la ciencia aeroespacial y de la astronautica, y está ubicado en el Parque Domodosola en Miraflores.